Teus, ¿quién será el ponente? Es decir, ¿quién explicará lo que ha sido analizado, tramitado y aprobado en el informe por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales? En esta mañana nos reunimos con un propósito común, fortalecer los lazos que unen a nuestra nación, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Previamente, por favor, señor Presidente, autorice una PPT que previamente he enviado a la Secretaría. Autorizado, proceda, señor Secretario. Por favor, proceder, tecnología. Es un honor dirigirme a ustedes, distinguidos colegas de la Asamblea Nacional, y a través de este espacio, extender mi saludo a cada ciudadano que con su esfuerzo diario contribuye al crecimiento y bienestar de nuestro país. Reconocemos también a nuestros hermanos y hermanas migrantes que, aunque lejos, llevan el nombre de nuestra patria con orgullo y dignidad. Juntos continuaremos trabajando por un futuro próspero, inclusivo y lleno de oportunidades para todos. Ser el ponente de este proyecto de ley es una responsabilidad significativa y un honor. Es por ello que quiero iniciar contextualizando la unificación de los proyectos de ley que integran este informe de segundo debate. La unificación de los proyectos de ley es un proceso legislativo que busca consolidar varias propuestas en una sola, con el fin de optimizar el debate y la toma de decisiones. En el contexto del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, se han llevado a cabo dos importantes unificaciones. La primera, bajo la resolución, CAL-2021-2023-816, cuya unificación corresponde a las iniciativas de los asambleístas, quien les habla, Gustavo Mateus, Mónica Palacios y Henry Kronfle. La segunda unificación, regida por la resolución, CAL-HKK-2023-2025-0028, la misma que integra los proyectos del exasambleísta Elías Hachero y del exasambleísta Ángel Maita. Estos esfuerzos de unificación reflejan la importancia de la colaboración y el consenso en la creación de leyes que respondan de manera efectiva a las necesidades de la movilidad humana. En este contexto, el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana fue aprobado en la sesión número 032 en modalidad híbrida el 22 de abril de 2024. En este informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, se analizan cinco proyectos de ley relacionados con la movilidad humana con el objetivo de ampliar y mejorar los derechos de los migrantes ecuatorianos. Expone cómo estos proyectos buscan garantizar un mejor acceso a sus derechos y beneficios para las personas retornadas. Las diferencias entre los proyectos presentados por los diferentes asambleístas en cuanto a los derechos ampliados para los migrantes ecuatorianos son las siguientes. Proyecto presentado por el asambleísta a quienes habla, inicio señalando esta iniciativa legal por ser el primero en ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. En el mismo, propongo ampliar derechos como el envío y la recepción de remesas, acceso a la vivienda, inserción educativa, excepción de tributos para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos, duración de los beneficios de las personas retornadas. Proyecto de ley del asambleísta Mónica Palacios, quien plantea reformar el derecho al acceso al sistema financiero, excepción de tributos para importación de bienes y duración de beneficios para personas retornadas. Proyecto de ley del asambleísta Henry Kronfle, se enfoca en reformar la disposición legal relacionada con el derecho al envío de bienes. Proyecto de ley del exasambleísta Elías Hachero, amplía derechos como el acceso a planes, programas y proyectos en el exterior, derecho a la información, asistencia judicial, participación política, servicios de registro civil e identidad y validación de documentos extranjeros en el exterior. Proyecto de ley del exasambleísta Ángel Maita propone la ley orgánica de defensa del migrante retornado con disposiciones específicas para proteger a los migrantes que regresan al país. Por tanto, como resultado del tratamiento en la comisión, se han acogido e incorporado el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de movilidad humana, las siguientes. Ampliación del derecho al envío y recepción de remesas, derecho a la información, derecho a la inserción educativa, derecho a la asistencia judicial y acceso a la justicia ecuatoriana, derecho a la participación política y protección integral, derecho al envío de bienes, derecho a los servicios de registro civil e identidad, derecho a la vivienda, derecho a la exención de tributos para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos, derecho al acceso al sistema financiero, duración de los beneficios para personas retornadas. Este articulado permite un mayor alcance a los derechos como el acceso a la vivienda, la inserción educativa y la exención de tributos para la importación de bienes. Se busca garantizar condiciones más favorables para los migrantes en términos de estabilidad, educación y bienestar económico. La posibilidad de utilizar plataformas tecnológicas para acceder a servicios como el registro civil e identidad. Así como el acceso a la justicia de manera telemática. Simplifica y agiliza los procesos para los migrantes. Al promover el acceso a métodos alternativos de solución de conflictos y ampliar la duración de beneficios para personas retornadas, se busca brindar una mayor protección legal y social a los migrantes. Los proyectos de ley analizados tienen como objetivo fundamental ampliar y fortalecer los derechos de los migrantes ecuatorianos, reconociendo la importancia de la movilidad humana en el país a lo largo de su historia. Estas iniciativas buscan facilitar trámites, promover la integración social y económica de los migrantes y asegurar un retorno digno y seguro para quienes decidan regresar al Ecuador. En resumen, los proyectos de ley reflejan un compromiso por mejorar las condiciones y derechos de los migrantes ecuatorianos en línea con los principios de igualdad, dignidad y progresividad de los derechos humanos. No obstante, dentro del contenido de este informe, consta la propuesta de reforma al artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que plantea reducir la edad para ocupar ciertos cargos diplomáticos, el mismo que ha generado debates y opiniones encontradas. Algunos argumentan que la reducción de la edad podría afectar la experiencia y la madurez necesarias para desempeñar funciones diplomáticas de manera efectiva, especialmente considerando la importancia y la responsabilidad de estos cargos en la representación del país en el ámbito internacional. En este sentido, es importante evaluar cuidadosamente los criterios de selección para los cargos diplomáticos, considerando no sólo la edad, sino también la trayectoria profesional, los logros alcanzados, la formación académica y la experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Con ello, se busca garantizar un servicio exterior profesional, eficiente y comprometido con los intereses nacionales. Hasta aquí mi exposición del informe, señor Presidente. Muchas gracias.